Hola, muy buenos días. Son las 6.47 de la mañana. Feliz amanecer de martes a todos aquellos que se conectan con el sistema informativo Clima 24-7, que es información que realizamos en conjunto entre Telemedellín, la Alcaldía de Medellín, con el liderazgo del área metropolitana del Valle de Aburran. Vamos a comenzar con la ayuda de la Cámara de la Torre del Sistema de Alertas Tempranas del Sector Estadio. La vista suroriental nos está mostrando que la noche estaba iniciando con algunas precipitaciones, especialmente sobre el oriente y el nororiente de nuestra subregión. Las estaciones sobre Barbosa y Santa Elena obtienen los más altos acumulados, como lo vamos a ver un poco más adelante, y sobre este corregimiento se presentan incluso algunas tormentas eléctricas, como lo digamos. En la primera imagen, y hacia eso de las 10 y 11 de la noche, se visualizan precisamente sobre nuestra cámara. Luego de la medianoche, se dan nuevos registros de lluvia, casi generalizados, pero con unos acumulados muy leves, que es lo que vamos a repasar justamente en este instante. ¿Qué tenemos en el sur? Pues que hay acumulados entre 1 y 2 milímetros, es decir, lluvias muy leves. En la parte central, pues tenemos una situación similar, entre 1 y 2 milímetros, aunque hacemos la excepción en la parte oriental, donde en Santa Elena hay 8 milímetros en el acumulado. Y pasamos finalmente a la zona norte, donde están los acumulados más altos en cuanto a zonas. En Bello, 4 milímetros. En Copacabana, 10. En Girardota, 13 milímetros. Y en Barbosa, 22 milímetros. Se dan como acumulado. Vamos a ver precisamente qué hacen esas lluvias. Hacen que haya una recomendación de observación y monitoreo sobre la cuenca de la quebrada La López. Así que usted ya lo sabe, nuestra recomendación. Si vive cerca dicha quebrada, pues en cualquier momento, si nota un cambio, infórmelo de inmediato a la línea única de emergencias 1, 2, 3. Vamos a pasar ahora a los registros de temperaturas, donde tenemos en Itagüí 16 grados, en La Alpujarra 19 grados centígrados. Y gracias a la Aerocivil, tenemos desde Lola Herrera 18 grados y desde el Aeropuerto Internacional José María Córdoba 13 grados centígrados. La evolución atmosférica nos está mostrando que hacia el norte de nuestro país se presentaban mayor número de sistemas de mediana y gran altura. Y es que si ustedes lo ven, desde Antioquia hacia todo el norte colombiano, se presentaban sistemas muy extensos, muy altos, que hacia las 3.30 de la mañana se vienen disipando y que aún se siguen presentando sobre Córdoba e incluso llegando hacia el Urabá Antioqueño, Panamá y parte del Chocó. Los pocos sistemas que veíamos en la parte occidental, ya sobre la costa pacífica, se han disipado entrada la mañana. Revisemos o por lo menos entrémonos en el Valle de Aburra para saber cuáles eran las condiciones que nos acompañaran en la mañana con la ayuda del radar meteorológico, donde visualizábamos las lluvias que precisamente en color verde se presentaban hacia eso de las 2 de la mañana, incluso desde la medianoche. Los mismos sistemas tienen una trayectoria noroccidental y si nos acercamos, pues en este momento el Valle de Aburra no tiene nubosidad con densidad de gotas de agua suficiente como para producir precipitaciones, por lo que nuestro pronóstico es que tengamos un cielo parcialmente nublado con una baja probabilidad de lluvias. Y como lo anunciamos ayer, pues continuamos hablando de la búsqueda de soluciones de energía sustentable como el reto de los países para la disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera. Por eso nosotros acudimos al grupo de investigaciones de ISAGEN para que nos hablara sobre los trabajos exploradores de Colombia en ese sentido y cuál es nuestro potencial a futuro. La energía geotérmica se trata del aprovechamiento del calor que hay en el interior de la tierra. Lo que hace es que permite calentar agua que también está en el interior de la tierra, aguas subterráneas, se evapora. Y esa evaporación puede subir hacia la superficie a través de fracturas que tienen las rocas. Se manifiestan, por ejemplo, en las zonas donde hay termales. Normalmente las zonas donde hay un mayor potencial de aprovechamiento de la geotérmica son las zonas cercanas a los volcanes. Esta energía es limpia porque no emite gases de efecto invernadero a la atmósfera. Es renovable porque el hecho de utilizar vapor de agua y pasarlo a través de una turbina nos permite que el vapor se pueda convertir nuevamente en agua líquida que puede ser reinyectada nuevamente al interior de la tierra donde está el reservorio que estamos aprovechando en esta fuente. Colombia tiene un gran potencial geotérmico porque Colombia está localizado en lo que se conoce como el cinturón de fuego del Pacífico. Por las investigaciones que hemos hecho, podemos hablar de que en Colombia pudiéramos tener probablemente yacimientos con temperaturas medias, con temperaturas altas. Que lo que representa realmente es como el potencial energético, el potencial calorífico que uno podría aprovechar para la producción de ese vapor que se utilizaría para la generación de energía eléctrica. Ahí teníamos a Luis Alberto Posada desde la Dirección de Desarrollo e Investigación de ISAGEN y es que precisamente lo que él nos estaba contando hace bastante relación con nuestra pregunta en las redes sociales que es ¿cómo se imaginaría el mundo sin energía eléctrica? Queremos hacer un poco conciencia en el uso que le estamos dando a la energía en los hogares o en las empresas. Así que lo invitamos a usted a qué opina en nuestras redes sociales arroba Clima24-7 en Twitter, Clima24-7 en Facebook o en nuestro portal móvil www.clima247.gov.co Solo 50 minutos nos separan de una nueva actualización de los datos del estado del tiempo aquí en Clima24-7. ¡Gracias a todos los datos! ¡Gracias a todos los datos! ¡Gracias a todos los datos!